Canarito mío, dueños de mi sensatez, cuánto tiempo ha de pasar. A doquines malvas que se tienden a mi paso en el atardecer más allá del talento en el que tuve que considerar. Que apuesto te sentí, mi amor, en el dulce tacto de mi piel rozando la tuya. Te quise por lo que sabías y comentaste a todos que te querías quedar una eternidad. Canaritos, 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 canaritos que soy de sustento tiento en el que acometer contento. ¿No cantáis? ¿No cantáis? Nadie quiere cantar en esta casa, nadie se quiere ir a dormir. Mira, niña, esto no es de guas, quiero adormitar en tu existir. Quiero contarles a todos que te volviste loca de atar al intentar verbalizar el cántico siliado de mí de fachatez. Más allá que por el lamento os quería atiento, os quería aconteciendo en mi realidad, con mi tempestad. Luego me di cuenta de que todo era cierto, que no me lo estaba inventando. Por ello os digo después, id tranquilos por vuestra senda. Nada ni nadie os podrá tocar ninguna cosa persona ni mala a la que nunca ya habéis hecho daño. No lo podrá hacer a vosotros, aquí está el pálido rostro. Por eso os digo cantar. ¿Cantar no queréis cantar? ¿No queréis cantar? Venga, venga un poquito. Bueno, un poco de lágrima. Hola. Gracias por ver el video.